En el vibrante barrio de la estación, los días 10 y 11 de agosto, se vive una experiencia única con la tercera edición de la Cata Urbana. Este evento, que tiene lugar en la emblemática Plaza Tres Centurias, promete una celebración del vino, la gastronomía y la cultura local. De la una de la tarde a las diez de la noche, durante estos dos días, los asistentes pueden disfrutar de catas de vino, música en vivo, la venta de artesanías y degustaciones culinarias de la región. Con más de 15 productores locales presentes, los visitantes tienen la oportunidad de conocer y saborear una amplia gama de vinos provenientes de reconocidos viñedos y bodegas de la región, como Soms 8, Viñedo Santa Mónica y Cava Dukov, entre otros. La oferta gastronómica también será amplia y variada, destacando platillos típicos como la paella, el lechón pascualito y opciones de cocina internacional que deleitan a los paladares más exigentes. El evento no solo está pensado para los adultos, se ha preparado un pabellón infantil que está activo de la una de la tarde a las ocho de la noche, ofreciendo entretenimiento y actividades para los más pequeños de la familia. Una vez finalizadas las actividades para los niños, a las ocho de la noche se lleva a cabo el esperado ferial de la uva, un espectáculo que promete cerrar la jornada con broche de oro. Como municipio invitado, San Francisco de los Romo tiene una destacada participación, lo que enriquece aún más la oferta cultural y gastronómica del evento. La cata urbana en el barrio de la estación es una celebración que no solo exalta los sabores y tradiciones locales. También fomenta el encuentro y la convivencia en un ambiente festivo y familiar. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.